Ahora, suma 70 más 50, ¿cuántos son? 120 jubileos, 6.000 años de la creación y ya no hay más, se acaba y viene el Rey Cuando tú has venido a gozarte con nosotros en la fiesta de Yom Kippur has venido a pedirle perdón al Rey ciertamente Elohim perdona todos los días pero hay un día especial para pedirle perdón, según la Biblia Él perdona todos los días pero también, hay días, puedes adorar todos los días pero hay un día de adoración especial y eso no lo podemos cambiar Ahora, dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche pero para los impíos, no para los benisrael Para ti hermano, no va a venir Yahshua como ladrón en la noche Él avisa antes Vamos a ver en la Biblia donde está Vamos a primera transversión y nos vamos a gozar Oye, si yo sé que ya viene mi Adón, mi Señor yo cumplo todos los pactos, entro a todos los pactos Cumplo lo mejor que puedo yo la Torah Me gozo en Shabbat, ministro, me canso, me desgasto, no importa Viene pronto el Rey ¡Aleluya! Le invierto a la obra Por eso, todos los hermanos de esta bella que gila Todos a notarse a la barrida Todos a notarse Mira, hay hermanos que ciertamente Y eso lo voy a explicar después del culto Ahorita están trabajando en otras áreas Pero antes ya vinieron a barrer Mucho Y antes estuvieron mucho en el talento Años No muchos, pero sí años En plural Entonces ahora le toca a los que van llegando Todos a cooperar en la obra ¡Aroga Shem! ¡Aleluya! En 1 Tessalonicenses capítulo 5 Verso 1 al 3 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones No tenéis necesidad, hermanos De que yo os escriba Porque vosotros sabéis perfectamente Que el día del Adón Vendrá así como ladrón en la noche Que cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán Ellos Los impíos No tú No yo Cuatro Más vosotros hermanos No estáis en tinieblas Y ya administrábamos ayer Que la Torah es luz Por lo tanto Hay de aquel que no quiera la Torah Porque solamente hay luz En la Torah de Yahshua HaMashiach Lo demás son tinieblas Lo demás es religión tradicional Lo demás son denominaciones Son sectas Lo demás es tinieblas No sirve Solamente sirve la Torah de Yahshua Baruj HaShem Verso 4 Más vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda como ladrón Entonces no es para ti Porque todos vosotros Sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Por eso nos está avisando Cuando va a venir Baruj HaShem Aleluya Abra Va a ocurrir un atzal Y eso no sabemos Ni el día Ni la hora Pero sabemos Que el jubileo Termina en el 2017 Vamos a Apocalipsis 3.3 Quizgalo 3.3 Mi alma te alaba Yahshua HaMashiach Bendito eres Yahshua HaMashiach Aquí estaba escribiendo La Kehila de Sardis ¿Quién tiene Apocalipsis 3.3? Acuérdate pues De lo que has recibido Ya recibiste la Torah Ya recibiste los nombres restaurados Ya recibiste el Shabbat Ya recibiste las fiestas Baruj HaShem Acuérdate de lo que has recibido ya Que yo me acuerde De lo que ya he recibido Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Y guárdalo Guarda el Shabbat Es más Shabbat Es más Shabbat Guardar el Shabbat Es más Moadín Guardar las fiestas Guardar las fiestas Guardalo Vuelvo a leer Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Y guardalo Y arrepiéntete Pues si no velas Vendrá sobre ti Como ladrón Pero si tú guardas El Shabbat No vendrá como ladrón ¿Quién entiende? Si tú guardas las fiestas No vendrá como ladrón Él te cuida Él es bueno Y no sabrás A qué hora Vendrá sobre ti Y a ver todos El tres Amén Acuérdate pues De lo que has recibido A mi oído Y guardalo Y arrepiéntete Pues si no velas Vendrá sobre ti Como ladrón Y no sabrás Y no sabrás Que lo haces Y no sabrás Pero está claro Que para los impíos Vendrá como ladrón Pero tú no eres Un impío Tú no eres Un goyim Tú eres Bené Israel Tú eres Hijo de Israel El Eterno Te está avisando Dice la mosca Él no avisa nada Si no lo avisa Antes a sus santos profetas Y tú eres profeta Lo sabías Al haber creído En Yahshua Aunque no tengas El don de profecía Y eso No, 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 no Profeta Él te está avisando Voy a decir Algo muy importante Que ya lo mencioné El miércoles Este Pesaj Se repite Algo muy importante En el sol Tendrá la posición Cuando fue creado Dice que se está Acercando el fin Y decía yo El miércoles Que O si no ayer Te lo dije Que en este Pesaj El sol va a tener La misma posición Como cuando El pueblo salió De la esclavitud De Egipto Lo mismo sucedió En Purín O sea El sol va a tomar La misma Pues no tiene nada Que ver con Cábala No tiene que ver Con astrología Es astronomía La astronomía El estudio de los astros No es pecado Si se estudian Los astros Con la finalidad De ver la buena suerte Y el futuro Eso si es pecado Pero por eso Están los astrónomos Entonces decía yo Que lo mismo sucedió En Purín Que hace pocos días O relativamente Pocos días Acabamos de celebrar Y repito otra vez En este Pesaj Se va a repetir Lo mismo Cuando yo supe Este tema Y el Eterno Lo aprendí De Morez De la Torah Yo ya estaba Yo ya estaba A punto de dormirme Y el Eterno Me dijo Porque uno oye La voz De lo Jín Él es bueno Me dice Levántate Vete a tu estudio Y me puse otra vez Mis lentes Para ver de cerca Ya era muy tarde Me senté En mi escritorio Donde consulto Como médico Donde ministro Me puse Mi equipa Y le dije Ya güey Tú me estás avisando Grandes cosas Que tú quieres Que yo comparta Con mis amados Tú vienes pronto Bendito Hashem Yashua Tú vienes pronto El tiempo se está cortando Entendí muy bien Padre Gracias Padre Entendí muy bien Porque Moisés Moshe Nada más vivió 120 años Porque la gente No ha querido tu Torah Estoy entendiendo Perfectamente bien Que tú vienes pronto Escucha bien Lo que voy a decir Hermano Los astrónomos Han Declarado Que en estos días El sol está quieto Eso salió en las noticias Las noticias serias Los astrónomos Están diciendo Que no hay explosiones Ahorita en el sol Que el sol se quedó Quieto Y dichos astrónomos De la NASA Están Atónitos Y perplejos Y con mucho miedo Pero tú no Ni yo Pero ellos Si tienen mucho miedo Pues dicen que no saben Lo que va A suceder Con el sol No saben Porque no se explican Por qué el sol Se quedó quieto Y por qué no hay Explosiones Ahorita Porque tú recuerdas Que ha habido Explosiones solares Que hasta los celulares Los satélites Los celulares Se apagaron Las computadoras Fueron afectadas Etcé Entonces Cierra tus ojos Hermano Algo está cerca Yo te invito Te exhorto Como pastor Gloria y a Shohamashia Que tú te prepares En santidad El pueblo judío En estos días Hace una tefila especial Birkal Jajamash Que es una bendición Especial Por el agradecimiento De que el sol Toma otra vez Su posición original Ellos son sabios Hermano Es nuestro hermano Mayor Sabe mucho Deja tú Que algunos Guardan cábal O la mayoría Algunos Son muy sabios Y yo te ministré Con su palabra No con mi palabra Se nos está Acabando El tiempo Si no lo has Entendido Lo siento Por ti Si estás pensando Varón Cuánto te va A doler La circuncisión Piensa Cuánto Sufre tu mujer Cada mes En la menstruación Son dolores Terribles Los de la menstruación Cada mes Y ella los aguanta Porque está escrito En la Biblia Yo veo muchas pacientes Y hasta calambres Les toman A las pobres mujeres Y sufren Y eso duele Más A las pobres mujeres